Usted sabe hoy que se le irá a marchar en respaldo y solidaridad con Leopoldo. Leopoldo, un personaje, yo lo conozco bastante, lo quiero mucho, he tenido la oportunidad de vivir muchas cosas con él, y le tengo un gran respeto. Además, la historia, la vida, lo ha convertido en un símbolo de la lucha de los venezolanos. Porque si bien es cierto, para el chavismo, para la gente que vota por Maduro, para todo ese sector del país que respalda la revolución y cree en ella, Leopoldo significa la derecha, la burguesía, la CIA, como todos los que pensamos distinto a ellos, y es un emblema, y por eso la medida exagerada de ponerle 14 años que no se lo pusieron a los asesinos de Mónica Speer, esa exageración tiene que ver, porque estamos próximos a una campaña electoral, y entonces ellos quieren decirle al público que ya no quiere votar por ellos, porque las colas, la inflación, la inseguridad, se los ha dejado, decirles que bueno, ahí está el imperio, que están peleando, no avanzarán, no volverán, y recordarles que la lucha es contra esos sectores, que son los que intrigan y friegan el país, pero la gente ya está clara de que el gobierno es responsable de sus políticas económicas, y que todo este desbarajuste, en el cual uno va a comprar una cosa y al otro le cuesta más y más y más y más, y no hay manera de pararlo, que eso tiene que ver con medidas que no se toman, como equivocaciones en la política y sobre todo con una concepción que ve a la empresa privada y a la productividad como mala, como negativa, como consumismo. Entonces, bueno, bajo el esquema de Maduro, duro con Leopoldo, duro, 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 fregalo, 14 años, pero vaya pata metida, porque a Maduro no le están las cosas como a Chávez, porque no es como Chávez. Chávez tenía mucho cuidado en meter periodistas presos, en no aparecer como un dictador, por el contrario, vivía haciendo elecciones para reafirmar el carácter democrático de la revolución y así protegerla, porque comentábamos estos días, las revoluciones, el socialismo, socialismo real, pues, el socialismo que hay en Cuba, que lo hubo en la Unión Soviética, que hay en China, en Corea, etcétera, ese socialismo en todos lados se convirtió y agarró forma de dictadura bajo la excusa de que tenía que defenderse de la contrarrevolución. Pero resulta que en Venezuela, en democracia, agarró forma de dictadura y no tenía ninguna conspiración armada por allí, ni nada de eso. Bueno, el 11 de abril fue un episodio que la historia se encargará de evaluar, porque ahí no solo fue Carmona, sino Chávez también, acuérdense del pitico, es una cosa muy provocada. Y, por cierto, que no debería repetirse, porque los venezolanos no debemos pelear entre nosotros, debemos entendernos y llevarnos bien y aprender a tolerarnos. Pero, bueno, la cara que tiene la gestión de Maduro es una cara autoritaria, porque no solo es Leopoldo que el Parlamento chileno, hoy una rueda de prensa de línea en Tintori con Felipe González y ha provocado en España numerosos pronunciamientos, hasta Podemos, que es el partido más cercano a Maduro y su gente, ha rechazado tanto el encarcelamiento de Leopoldo como las medidas contra Antonio Ledesma.